A la vanguardia del conocimiento, en estos momentos presentamos, más allá de lo ordinario con Raúl Vázquez Medrano. Ciencia, tecnología, conocimiento, actualidad. Más allá de lo ordinario con un tema diferente día a día. Fíjese usted que desarrollan baterías acuosas, es decir de agua, con una increíble capacidad de almacenamiento de energía. De esto sumamente importante, sumamente interesante, le estaremos hablando a usted en los siguientes minutos, si es que nos lo permite. Mi nombre, Raúl Vázquez Medrano, en Más allá de lo ordinario. Ciencia, tecnología, conocimiento, actualidad. Bueno, efectivamente los creadores consideran que de elegir adecuadamente el electrólito, podrían aumentar hasta en mil por ciento la capacidad de almacenamiento de energía de este dispositivo. Y es que, les repito, desarrollan baterías acuosas con una increíble capacidad de almacenamiento de energía. Investigadores de la Universidad A&M de Texas, Estados Unidos, están desarrollando una batería a base de agua, sin litio. Muy importante esto. En este dispositivo, los cátodos y los ánodos son polímeros que pueden almacenar energía y el electrólito es agua mezclada con sales orgánicas. Con esta batería alternativa, prevén hacer frente a la futura escasez del litio, comunicaron el pasado viernes. Y es que, abriendo un paréntesis, déjame decirle que la escasez del litio en el mundo amenaza la transición a los vehículos eléctricos allá en Europa. Bueno, esta es una problemática. Hay países que tienen mucho litio en el mundo, por ejemplo, Bolivia, Perú, México. Pero bueno, México, como lo dijo el gobierno mexicano, AMLO, que yo le llamo Malo, en lugar de AMLO, dijo que lo que han dicho otros presidentes anteriores de México, han dicho que el petróleo es de todos los mexicanos. Pero si usted se pone a razonar, la verdad, el petróleo usted lo paga cuando compra gasolina, ¿no? Pues el litio pasa lo mismo. López Obrador dijo que es de la nación, el litio de México es de la nación. Bueno, pues realmente lo que quiso decir, sin decirlo, es que el litio es de él. Y es un país que, la verdad, está en pañales, en comparación a otros países, por esa mentalidad tan mezquina que tienen los gobiernos, más específicamente y más enfáticamente en la actual. Bueno, ahí cierro paréntesis. Quiero decirle que otro de los beneficios de este tipo de baterías a base de agua es que ya no habría incendios de baterías porque es a base de agua, explicó Javi Ladenhaus, profesora de ingeniería química y coautora del estudio publicado la semana pasada en Nature Materials, materiales naturales. Creo que hay una diferencia del mil por ciento en la capacidad de almacenamiento de energía dependiendo de la elección del electrólito debido a los efectos de hinchamiento agregó. Sumamente interesante esta información que le acabo de proporcionar aquí en Más Allá de lo Ordinario. Gracias, muy amables, un servidor Raúl Vázquez Medrano deseándoles lo mejor de lo mejor y naturalmente invitándoles para el próximo Más Allá de lo Ordinario, ya sea con este servidor o también con mi compañera Melisa Franchelli. Gracias por mi parte, es todo y hasta la próxima. Raúl Vázquez Medrano. Más Allá de lo Ordinario con Raúl Vázquez Medrano. Ciencia, tecnología, conocimiento, actualidad. Más Allá de lo Ordinario con un tema diferente día a día. Más Allá de lo Ordinario.